¿Qué semana transitaron después del triunfo que consiguieron ante Ferro? ¿Qué tal? ¿Buen mediodía? Bien, la verdad que obviamente vino también bien el descanso de sábado y domingo, porque fue bastante intenso desde que arrancamos la semana de riestra, el partido con la temperatura, bueno, el otro día con otro tipo de temperatura, pero con una carga emotiva y física importante, entonces después de los dos días de descanso arrancamos muy bien, siempre que se gana y de la forma que lo hicimos, contra el rival que lo hicimos, de la forma, como dije anteriormente que lo hicimos, hay una cuota de confianza, yo siempre digo que hay un poco las frases de tener los pies sobre la tierra, tener humildad, pero tuvimos una muy buena semana de entrenamiento, recuperándose algunos jugadores de algunas dolencias obvias, lógica del esfuerzo, y trabajando mucho con los jugadores que pueden ser alternativas para el primer equipo, que como le decía recién, están muy parejos, en muchos puestos están muy parejos, entonces, la verdad que fue una... no terminó la semana obviamente, porque mañana tenemos un entrenamiento más, pero lo venimos haciendo muy bien. ¿No te quedaste con el equipo que gana No Se Toca? Digo, en esto que buscabas vos y que hablabas recién de muchos niveles parejos, estuviste probando distintas cuestiones, desde el aspecto futbolístico, desde el táctico y también desde los nombres, ¿no? Sí, sí, me parece que más allá de que el funcionamiento del equipo en líneas generales fue bueno, eso no indica de que no haga cambio, o en la semana vea algo mejor que otra cosa, pero no lo hemos definido, me parece que hay chicos que están bien, que vienen entrando y estando bien, que es lo bueno, pero bueno, buscando distintas alternativas, fundamentalmente de la mitad de cancha hacia adelante, donde tenemos mucha variante también. Mario, claramente que bien lo decís vos, ¿no? Porque nosotros tenemos la oportunidad, por suerte, de ver las prácticas, y están todos muy metidos, están todos muy bien. Digo, para vos por ahí es como un tema, viste, ahí para elegir, pero también es la tranquilidad de saber que tenés. La verdad que lo mejor es que estén todos muy bien. Es como cuando, de acuerdo al plantel, si es largo, si es corto, si están todos bien, un plantel corto con 24 jugadores, y nosotros me parece que nos estamos manejando en ese número, más o menos. Pero como yo le decía recién, estuvimos hablando con Vindela un rato, y le decía el tema que nosotros entrenamos a todos por igual. en la misma consigna que le damos al que viene jugando titular, se la damos al que es suplente o al que tiene posibilidades de entrar. Entonces, eso también hace al método y a la motivación misma, que no es que entrenamos con un equipo y al otro lo ponemos a correr alrededor de la cancha, y vamos llamando, y el que entra no sabe qué miércoles tiene que hacer, ¿me entendés? Acá la última práctica de fútbol, el equipo B sería, hizo como que si estuviese jugando contra gimnasia, jugú, ¿me entendés? Entonces, los jugadores lo ven, y bueno, y también se predisponen, y ellos tienen un alto porcentaje de beneficio, aunque se potencien, porque la verdad que tienen un gran compromiso. Yo a veces digo que no tiene, a ver, tiene que ver el resultado, pero tiene que ver más que nada con las personas también, con los grupos, con los jugadores que hemos elegido desde el liderazgo. Entonces, la semana está buena, como desde que arrancamos nosotros a entrenar, obviamente. Mario, hacés hincapié en esto de mantener los pies sobre la tierra, ¿es un tema que te preocupa? Porque lo dijiste de entrada, lo dijiste después del partido. No, a ver, nosotros, los chicos no dejan de ser jóvenes, y las redes sociales, uno porque ya está más curtido, y tiene más batallas sobre el lomo. Entonces, por más que sea, yo siempre los voy a tener. Pero bueno, el mensaje también es para ellos, que es lógico, porque hay muchos chicos que son acá del club, que viven en Quilmes, tenemos muchos chicos que viven en Quilmes, y si yo, que soy uno que me sumé ahora, voy a caminar, y me gritan dos o tres, vamos, más, me imagino a ellos que son conocidos y de hace un tiempo. Entonces, el mensaje es general, y se los digo a ellos también, desde la humildad, seguir entrenando y seguir siendo el equipo agresivo que somos, intenso, duro, porque somos un equipo duro, pero con el respeto hacia todo, de siempre, y con la humildad de siempre, porque esto es fútbol. ¿Cuánto tenés en cuenta las características del rival? Y sabiendo que el técnico es franco, que es un técnico que apuesta a una cosa, que salís jugando ahí abajo, que tiene un estilo, digo, ¿es para considerar en la planificación tuya del partido? Sí, todos los partidos tienen sus cuestiones, porque sin dejar de tener en cuenta lo de riestra, lo de riestra en un momento fue complicado, y con otra característica del juego. Jujuy es un equipo con muy buen funcionamiento, aparte, casualmente, tuvimos que analizar Ferro, ya vimos Jujuy, y ahora lo vimos con Aldo Civil, que va a ser nuestro próximo rival. Tiene muy buen funcionamiento, a Darío es un entrenador muy ofensivo, que sus equipos son intensos, que presionan, que le dan buen trato de pelota, sí, claro, que lo analizamos, y obviamente tenemos en cuenta sus virtudes, y obviamente trataremos de explotar al máximo sus defectos. Y también va a ser un partido, tal vez si me... No quiero decir si me va a dar de Ferro, porque me muero. Bueno, pero dijiste antes de Ferro que no palo por palo, pero que iba a ser un de mucho ataque y no te equivocaste. Bueno, sí, sí, son equipos que proponen, nosotros somos un equipo que atacamos mucho también. Sí, se me hace también un partido muy similar. Pero vos, Ferro, dijiste que te había sorprendido esos primeros minutos, Ferro, que los había sorprendido. Sí, sí, a los mismos pibes también, me parece que... Pero el contexto del sábado va a ser distinto, con nuestro público, me imagino una cancha casi llena, llena. Me parece que es distinto, ahí ya hay una cuestión... Con Ferro como que no encontrábamos la acción del sistema, no del rival, sino el nuestro. Entonces había un desbalanceo ahí en las líneas, en la presión, en los repliegues, hasta que fuimos más simple, en un 4-4-2, en un 4-4-1-1, y ahí el equipo empezó a recuperar. Y hay una cuestión también que yo lo hablo mucho con ellos y lo llevo a los equipos que a nivel mundial trabajan las transiciones defensa-ataque, la precisión en la... No errar el primer pase. Entonces, cuando nosotros nos acomodamos contra Ferro, el primer pase ya no lo erramos, y el segundo pase tampoco, y en tres pases estábamos en el área. Entonces, y cuando esos 20 minutos estábamos desbalanceados, recuperamos, volvíamos a perder. Entonces ahí el equipo como que lo sufrió. Lo bueno es que corrió mucho, fue uno de los partidos que más corrimos. Obviamente llevamos dos partidos, pero haciendo un comparativo, el profe de otros procesos también, se corrió mucho y, bueno, el equipo demostró mucha, como dijo, hombría, coraje, pero son rivales difíciles y partidos difíciles como que va a ser el contra Jujuy. ¿Eso es lo que más destacar, la hombría y el coraje en estos dos partidos, en este arranque de torneo? ¿Qué es lo mejor que mostró el equipo? ¿O que te gustó a vos? Nada, bueno, ahí es una cuestión más... La hombría y el coraje es una cuestión más abstracta, pero hay cosas concretas del juego, de cuestiones de identidad. Obviamente podés tener identidad futbolística, pero no tenés actitud, no tenés hombría, no tenés coraje, es un papel. Entonces me parece que hay cuestiones que se relacionan directamente a lo que a veces me dicen ustedes, el garrote-garrote, ¿me entendés? De la intensidad, del compromiso, de la solidaridad, pero a la vez hay una idea, en una zona defensiva hay una idea, en una zona ofensiva hay una idea, hay una idea cuando estamos atacando por un lado no podemos ingresar, como romper la orientación, en la vorágine del partido y post partido uno no... Pero el gol de Anselmo viene de un inicio nuestro, que salteamos al central, va con lateral, lateral inicia con central, porque no podemos progresar y hay un cambio de orientación, que ustedes los ven, ¿me entendés? No te digo preestablecido, pero decisiones que toman los jugadores de herramienta. Entonces hay una idea, pero también hay una agresividad del atancio de disfrutar esa pelota, de atacarla, de Anselmo, está prácticamente vinculado. Sin ninguna de esas cosas se puede competir, se puede ser competitivo. No solamente con la idea podés ser competitivo, sino tenés la cuestión del corazón. Y si vos vas con el corazón solo y no se te cae una idea, tampoco podés competir. Entonces tratamos de equilibrarlo y los chicos lo asimilan, lo entienden. Y bueno, gracias a Dios, en estos dos partidos, y seguramente el sábado, con nuestro público, que tan expectante está y que tanto alienta, y que la verdad que... que nos hace tan bien, nos hace tan bien realmente, se va a mostrar un equipo de esa manera. El hecho de que falte tanto, lo que te hace y les hace también mantener mucho la cautela, uno entra... Vos hablabas recién de las redes sociales, ¿no? Un entra a las redes sociales y sobre todo el viernes a la noche, el sábado a la mañana, había una cuestión que parecía que ya estaba, ¿no? Digo, el hecho de que falte mucho también le genera esto, la tranquilidad de saber que también se van a perder partidos. No, no lo pienso, obviamente. Pienso... Pienso para adelante en el sentido del optimismo, o esto es fútbol, y no soy un extraterrestre, pero... Sí, es largo el torneo, es largo. Es largo y hay viajes, y hay distintos... Hay un montón de equipos con distintas filosofías, distintas ideas, distintas canchas, pero... Por eso digo, los pies sobre la tierra tienen que ver con todo, con la... Pero prefiero la euforia y el entusiasmo y no la apatía, y bueno, y Quilmes... Y Quilmes está entusiasmado, y bueno, seguiremos generando eso, pero es acá adentro donde se genera. El sábado a las 17 horas. Yo digo que todos los días entrenando es lo que vos haces después acá. Yo los veo entrenar, entonces estoy más del lado de que el sábado lo vamos a mostrar, claro. Entonces, está bueno, está bueno. Gracias, Mario. Gracias, chicos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario.